Las Jornadas de Salud Comunitaria para Personas Mayores y Cuidadores se han celebrado en la mañana de este miércoles en el Centro Cultural Federico García Lorca, organizadas por el Ayuntamiento de Ingenio, a través de la Consejalía de Servicios Sociales, Igualdad Mayores, Accesibilidad y Participación. Las mismas se enmarcaron en la programación del Mes del Mayor, que bajo el lema En Ingenio héroes y heroínas no llevan capa, llevan bastón, se está conmemorando en el municipio. La del responsable del área, Elena Suárez, fue la encargada de abrir las jornadas, dando la bienvenida a las personas asistentes. Es importante para nosotros y para nosotras establecer formaciones que tengan en cuenta y se preocupen de la transformación demográfica que estamos viviendo socialmente. Suárez también ha explicado que las jornadas se habían organizado teniendo en mente tres objetivos fundamentales. En este sentido, bueno, pues vamos a intentar a través de estas jornadas dirigidas a cuidadores formales e informales, así como al sector futuro de profesionales que se dediquen al ámbito social y sanitario, pues tengan una cualificación profesional adecuada a las necesidades de las personas con las que ustedes en un futuro, esperemos cercano, pues se vayan a dedicar. Seguidamente se procedió a dar paso a la primera ponencia que giró en torno a la teleasistencia. Fue impartida por Inés Ortega y Carlos Mangas, trabajadora social y técnico de instalación respectivamente del grupo RALONS, empresa que lleva el servicio de teleasistencia actualmente en la Villa de Ingenio. Ambos explicaron cómo funciona el servicio de teleasistencia básica, hablaron sobre los dispositivos periféricos y cómo la empresa ha ido evolucionando y acomodando el servicio a las necesidades de las personas mayores. Posteriormente, tras una breve pausa para desayunar, José Antonio Vega, en representación de Cruz Roja, impartió una charla sobre primeros auxilios en el hogar y la prevención de caídas en el mayor para cerrar las jornadas con una charla informativa a cargo de la Asociación Social Asistía, que explicó un programa que desarrollan de envejecimiento activo. Gracias. 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 Gracias.